Con Fernando Velázquez llevamos tres películas y un par de grabaciones más como trajes. En esa turma nos planteamos un trabajo sobre todo, no de qué música iba a sonar, sino de dónde no iba a sonar. Realmente lo que más nos interesaba en esta película eran los silencios. Para mí el reto es una historia cuya base ya era muy dramática y muy emocional. De alguna manera me di eso para poder dimensionar la película. Y para mí lo que más me interesó hoy de los trabajos que hicimos en la película, yo creo que en estos cuatro momentos en la película es muy dramático, donde no suena a música y es de los más curiosos que está emocionando de la película. Dicho esto, ha hecho una partitura muy preferida, muy diferente a la emoción. La película era imposible, venía mucho de los estallidos, cuando se encontraban las personas en el tsunami. Aquí todo tenía que ser mucho más corporal. Una banda de un lado también tenía muchos tonos, porque la película hacía muchos tonos y ahí también estaba el reto. Tuvimos la suerte de grabar la banda sonora aquí en Donosti con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, donde lo hacemos hasta ahora, que es un placer verlos tocar. Fue maravilloso. Y ya te digo, la otra pregunta era sobre el guionista. Pues yo creo que la colaboración con Patrick fue muy buena desde el principio, porque Patrick entendió que de la misma manera que él se había hecho suya la historia de Siobán, porque recordemos que esta novela estaba basada en una idea de Siobán Daud, que ya no pudo finalizar la novela y él la... No hubo su tiempo ni comenzarla y él recibió el encargo de escribirla. Pero él entendió que yo debía hacer la mía. Aquí también vamos mucho en la película, esa especie de analogía que se establece entre el viaje de Conor y el viaje de director de cine. Para mí, contar mi historia también es encontrar la verdad y expresarla. Y yo creo que Patrick entendió que esa es la manera de contar el trabajo, escribir una novela pensada para otro y mi manera de dirigir una película basada en tu espacio. Realmente uno no puede trazar un mapa. Creo que además tampoco es bueno. Creo que es más interesante de alguna manera conservar esa especie de cosa instintiva que te lleva hacia adelante, sin saber muy bien lo que es la medida que emprende ese viaje e intentar responderlo. Yo creo que en secreto, y vuelvo a referirme a lo que hablaba de Conor, es encontrar la verdad en cada momento, en cada escena. Yo en el set básicamente lo que intentaba era que aquello que pasaba dentro de la cámara fuera realidad, que realmente estuviera ese producto que te hace ver que lo estás haciendo bien. Y luego el reto fue en la sala de montaje. Porque además también encontríamos un tema del arte que no estaba introducido en la novela y que ya había una forma más todavía, una historia que ya tenía muchos temas, algunos de ellos muy importantes, como puede ser el tema del caso o el tema del bullying, que se habían llevado a la película. Si volvemos hecho ese ejercicio de encontrar la arquitectura, además sin varios niveles de fantasía, realidad, realmente el reto en esa película fue encontrar la arquitectura en la sala de montaje. Pues, afortunadamente en la película teníamos a Sigourney Weaver y a Toby Kellen, que son los expertos de Mosul Captur, porque ya tenía su experiencia, sobre todo Toby Kellen que ha hecho su filmografía a la mitad con esta tecnología. Realmente es muy curioso, porque te encuentras con Líganes un vestido con un quijama bastante ridículo en el set, sin decorados. Y creo que Sigourney hizo la analogía perfecta. Era como hacer un grau o trabajar aquí en un teatro cuando se estaba haciendo los ensayos. Y ahora vas al set y parecía que estaban dando dos vídeos. Porque no había nada. Lo que pasa es que es cierto que... que es verdad que eso es muy creativo por un lado, pero por otro lado teníamos un personaje que a la mínima que daba un paso de más, que se había decorado. Entonces, realmente era un reto. No había tratado de detectar un reto que teníamos que tener todo el rato muy herido, porque cualquier gesto de más se traducía en algo finantesco en el set. Fue muy bueno que rodamos, al principio, todo lo que hicimos en cartón durante dos semanas. Eso sirvió para que hiciéramos la película completa con Luis Van Kugel y Lígan Mason juntos. Fue como un gran ensayo para el niño y para mí. Y muy bueno para Lígan poder aportar la película frente al niño. Y luego ya en el set teníamos una réplica real del músculo y Lígan Mason junto a esa réplica y la voz de Lígan. La voz, la verdad es que la tomo un poquito, porque es que la voz de Lígan es muy impresionante. Una de las razones por las que le cogimos era precisamente esa, la voz de Lígan he hecho cosas previamente. Y no solo ya la calidad de la voz, sino la propia interpretación. Era extraordinaria, la primera vez que le dieron el cuento. Era extraordinario. Era muy espectacular realmente. Se tocó con Lígan. Tampoco queríamos siempre, el objetivo siempre era que la película estuviera ampliada de la realidad. Incluso un mundo bastante sencillo, con una idea muy pura de una figura oscura de un hombre. Creo que, por responder un poco a tu pregunta, creo que sí que había una intención de que la película tuviera muchas capas de lectura. Y sobre todo, el hecho de atender a una pregunta que está ahí y que finalmente no ha respondido. Creo que es súper interesante cuando dejas los huecos para que el público rellene la película. A la vez también es una película que depende de ser accesible. Para mí era muy importante que vivimos en un momento en el que todo en la sociedad tiene que ser blanco o negro. Para mí era muy importante contarme que soy accesible. A ser a ver si mismo al público que se le dice que todo es blanco o negro. Cuando pudiera entender que las cosas son blancas y negras a algún tiempo. Y es un discurso complejo y mi dirección era que llegara. Y ahí te encuentras tú como director intentando por un lado ser accesible y por otro lado ser misterioso. Para que el objetivo para mí es que el público sea más allá de la emoción. Que la emoción finalmente es el bálsamo. Porque si no es una película, sería una película demasiado runda. Más allá de la emoción que la emoción tampoco es... Porque yo lloro por Masterchef, o sea que tampoco... O sea, de verdad, no es tan importante. O sea, para mí lo importante es el estado en el que uno se queda después de ver la película y cómo se va a casa pensando en la película. Todos los personajes de la historia tienen que ser un reflejo de tímido. ¿Qué es lo que yo te decido más de la película? Yo, según mi parte de... Pues lo que tú dices que eso ha sido la respuesta a lo que yo estaba haciendo con sí. También es verdad que yo había visto... Después de mi sociedad de Sitges había visto un telefilm que ella hacía de la bruja de la Cañé. Y de alguna manera estaba preguntando a la bruja de la Cañé para esta historia. Una bruja que también tiene una doblez, ¿no? Porque realmente acaba siendo la persona... No quiero contar después, ¿no? Siendo la persona que cuida del niño. Bueno, yo creo que hay algo clarísimo en Siburne que es lo que la hace distinta de otras mujeres guerreras. Que es el hecho de que tú siempre eres latente, una emoción, un corazón, una sensibilidad. Que es evidente desde el primer día que nos encontramos. Porque nos encontramos y empezó a hablar una historia y fue muy emocionante. Y es esos todos los pliegues que puedes ver a lo largo de la cinematografía de Siburne. Bueno, yo me pasa que cuando leo el libro y están las historias, la primera impresión es que yo no quiero ver actores haciendo las historias. Cuando me pongo a pensar en ello, me doy cuenta que para Conor esos personajes son más ideas de personajes. Y la historia tenía las suficientes capas como para meter a otros actores ahí en medio. Así que se me ocurrió la idea de la animación. Siempre tengo un amigo que se ha gustado, Juan José, que siempre hablamos de nunca dedico a caras. Y desde el momento que no le dices una cara, tú por ahí dices la cara que quieres. Y esa fue la idea. Dije, vamos a hacer una animación sin caras. También es verdad que a lo largo de la historia, los cuentos de la fantasía le van revelando a correr un sentido más verdadero de la vida. Y fue bonito como las animaciones van siendo cada vez más reales. Cuando me hicieron una animación más plana y acuarelas acaban siendo algo parecido al Storm Motion y finalmente los personajes se meten dentro. Y esa idea de cómo los cuentos cada vez son más reales para mí, que acaban metido dentro de uno de ellos. Y trabajamos con una gente realmente fantástica de Barcelona que se llama Agentes. Yo llevaba mucho tiempo, los conocí hace mucho tiempo y quería trabajar con ellos desde hace mucho tiempo. Y cuando salió la idea de hacer los cuentos con animación, enseguida me encantaba. ¿Quisiéramos compartir en una correda de prensa? Bueno, no sé. El traductor es australiano, es interesante porque tiene un acento australiano, es curioso. Pero le gusta. A ver, la historia detrás del libro. Siobhan Dowd es un hombre irlandés. Escribió cuatro novelas excelentes de ficción para adolescentes. Monster Calls iba a ser la quinta novela que iba a escribir esta autora. Monster Calls tenía un principio, una idea estructural. Escribió todos esos libros sabiendo que tenía cáncer terminal. Sabía que iba a morir. Intentó escribirlos cuanto antes posible, de la manera más rápida. Pero murió justo mucho más rápido de lo que pensaba. Pensaba que iba a poder escribir. Un monstruo viene a verme. Y compartíamos una editorial. Mi editor vino y me dijo, bueno, consideras tomar esta idea y convertirlo en un libro. Y mi primera reacción fue, probablemente no, porque me preocupa que no puedes escribir un libro en memoria de alguien. Tiene que ser una historia, porque esto es lo que Siobhan Dowd hubiera hecho. Pero su idea era un capítulo inicial a unos personajes, una idea de este árbol que hablaba y contaba historias. Y aunque era pequeño, era tan rico que se me ocurrieron otras ideas. Y la primerísima idea que tuve fue, de hecho, es decir, la sala de estar de la abuela cuando Connor sale de un sueño, una visión, y descubre que ha destruido por completo todos los muebles antiguos de la sala de estar. Que para mí es, vamos, digamos, lo que centra la historia. Porque vemos tu enfado porque no puede contar la verdad, como dices tú. Y para mí, esa es la trampa de cualquier pequeña persona joven. Es bastante mayor para que le cuenten ciertas cosas, pero no lo suficiente mayor para que le cuenten todo. Aparte de que él, porque él lo descubre, él entiende exactamente lo que está sucediendo, pero nadie lo confirma. Y no puede contárselo a nadie. Y para mí, ahí va la historia del descubrimiento de la verdad oscura. Que hay una contradicción que no puede aguantar el dolor, pero a su vez va a perderlo. ¿Cómo puedes reconciliar ambas emociones? Así que para mí ese es el momento donde nos convertimos en adultos. Y yo creo que ese es el momento de adulto cuando te das cuenta que eres un individuo complejo y puedes creer cosas contradictorias y tienes que aprender a vivir con estas cosas contradictorias. Así que para mí, para la grama... La abuela era un personaje muy importante para mí porque a Connor le ve exactamente como una villana. Es decir, es la madrastra horrible y la bruja horrible, pero nosotros vemos que ella ha perdido a su marido y está a punto de perder a su hija. Y esto, ¿cómo puede afectarla? ¿Cómo puede afectarla a esa persona? Así que era importante para mí. Le vemos desde el principio, de cierta modo, y lentamente empieza a desenvolverse y revelarse. Y podemos ver que puede ser difícil, pero no significa que sea malvada. Y Connor, entender su complejidad es un gran paso hacia adelante a la hora de llegar a ser adulto. Con Según y hablamos que era perfecto para esto porque la persona de Segurni es tan fuerte y tan potente, digamos. Y esto realmente es de gran utilidad porque puedes partir de ahí y puedes empezar a ir por debajo y cambiarlo. Y algo te sorprende y es algo hermoso que funciona al final. Una respuesta muy larga, pero gracias por escuchar. Tenemos bastantes monstruos. Ya hay suficientes, creo. Hay un buen suministro excesivo de monstruos. Y yo creo que, y yo estoy en los Estados Unidos, por supuesto, no tenemos, no hemos, no hemos dejado entrar refugiados sirios a nuestro país. Es algo que no lo entiendo, pero ha sido muy comovedor para mí ver que los distintos países en Europa y cómo están intentando afrontar esta cuestión que se convertirá en un hecho de nuestra vida moderna. Es decir, grandes olas de personas que se están alejando del caos que puede ocurrir en guerras, etc. Todos nos tenemos que ayudar los unos a los otros para descubrir cómo cuidarles a otras personas. No puedo empezar en una cosa que te pueda dar más miedo que ser madre con una familia y no tener una casa o un país, un hogar, una. Para vivir en estos campamentos si tienes suerte y que ningún país me quiere que vaya, que me deja entrar. Para mí sería insoportable. No tengo respuestas, pero yo creo que tenemos que trabajar juntos porque es algo que creo que va a ir en aumento. Y espero, con la presidenta Clinton, no lo quiero decir, pero esperemos que desarrollemos, digamos, una actitud un poco más compasiva. He trabajado en Canadá y creo que 25.000 distintos refugiados siríos entraron y les llevaron a los hogares de varias familias canadienses. Y ojalá nosotros acabemos haciendo eso también.